Lo clave, la caza del peri está a punto de presenciar. Ahí vamos, hay un cazador dispuesto a buscar su videojuego. Vamos para allá. Bueno, pero ya tiene el juego. No os voy a deber a qué juego se ha pillado, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ya lo veréis en su video, ¿vale? Su caza épica, un juego de Play 4 que está chungo de encontrar. ¡Contento, eh, cabrón! Bueno, estamos llegando a Blanes, por fin. Vamos a esa tienda que nos prometió el peri, que habría jueguecitos dentro. Vamos a ver si nos lleva el peri. Vamos a ver. Vamos a ver. Podría estar comiendo. Podría. Bueno, estamos aquí en Blanes, Operación Costa Brava, ¿vale? Con nuestro amigo Perita. Como veis, aquí está descansando, es muy cabrón. Y me va a traer una tienda que hay de segunda mano aquí en Blanes, ¿vale? Yo le he acompañado a él a comprarse un juego, una joyita de Play 4. Que si queréis saber qué joyita es, pasaros por su canal, que tiene su blog ahí. Y ahora mismo vamos a hacer un paseíto hacia la tienda esa de segunda mano, que me va a enseñar él. A ver si hay cosas. ¿Quién te ha traído al cótico este rico? Usted. ¿Costico o rico? Rico, rico. Costico, sabroso, lamible y caviar del bueno. ¿Y aquí vamos a triunfar en la tienda de segunda mano o no? Podría. Podría. Por lo menos hemos comido un durún, yo. Sí, sí. Comer hemos comido, ¿eh? Comer hemos comido. Bueno, tío, falta mucho para esta tienda o bien, tío. Ya llegamos, ya, ya. Llegamos. Mi parezca cremita de seca. Mucha cremita. Vas a ver un cartucho de Mega Drive. Bueno, peri, ¿qué, tío? ¿Llegamos ya a la tienda o qué, tío? Estamos llegando. Llegan ya las piernas, tío. ¿Cómo estás haciendo escondidas? Que ahora me tienen aquí dando vueltas en zigzag para que no me quede en el camino de donde está la tienda. ¿Serás, cabrón? Estoy ahí haciendo la ratita cazadora para que no se vea dónde está. Solo te digo que cuando veas lo que hay de Mega Drive y Master System vas a flipar. ¿Vas a flipar? ¿Qué sería de unas cazas sin un buen cafelito? Esto, cappuccino, delicioso. Cuando arriba a casa. Por la fin hemos llegado a la tienda donde decía peri. Vamos para allá, ¿no? A ver qué tal está. Tienes que me planear. Vamos para allá. Se viene, se viene. La tienda ya, peri. A ver, a ver. No me has engañado, cabrón. Fue la frescura aquí, eh. A ver, a ver. ¿Quieres ver hacia atrás? Sí, quiero ver hacia atrás. 12 euros. Está bien. No más precio, te llevan, eh. Aquí abajo hay de sueltos, tío, ¿no? Aquí que nadie hay sueltos, tío. ¿Dónde está esto? ¿Esto? Está bien. Y esto. ¿Y esto? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal tampoco. No está mal de precio. 9 euros. No está mal. Vamos a poner a ese que pille yo. De la reina. 10 pavos no está mal. No, no, no está mal de precio. No está mal, tío. ¿Eh? No, no, no. El Master Assistant está muy bien. 8 euros un juego de Master Assistant, tío. Sí. El California Games, 9 pavos. Completo. Bueno, completo no. El Rampart, tío. No puede entrar aquí. Sí. La gráfica, ¿no? Sí. Como este. A ver, a ver lo que tengo. Este está muy bien. Este es uno más precio. Un 12 euros es más precio. No, Alain, no. No, no estará como así. Tienes, esto es Fútbol, Jordan. Tengo que comprarlo. Tienes, ¿qué es? Tienes 10 euros también. No sé si eran 10 euros también. Este sí que está tan bien. Me pesa como la madre que lo parió. El Sonic 1. No pone precio, pero bueno, es un poco parato. Bueno, yo no lo voy a mucho más, ¿eh? Han venido y se han llevado ahí. Tienes un time. Tiene, sí. No se si te llega un metro y medio Esta muy bien Este y el rey leon No se si esta completo a mi No mas Esta completo Si completo vale eso mas o menos Pero ademas necesitan el pollito que esta muy bien de precio No mas precio esta que sea Este lateral Son 10 euros y esta nuevo Esta muy bien 10 euros Esta perfecto Que mal precio No hay pena por las penas Te van a cenar todavía No lo se Ojalá estuviera A 10 euros Mucha pasta este Esta buenisimo este De tinta Si pero claro 40 euros El arma de Fire 25 euros Esta muy chulo No se no me lo conocía Tenis Se me hagan Es un gato Es un gato Es un gato Es un gato Es el Batman Ya hemos visto todos Algunos que saben Este es como el de la Winnie Ah, si, si Si, si Guay ese también Y relico también La verdad Vamos a por el Batman Vale, pues me lo quedo del Batman este que me gusta aquí Ah, está aquí el chico, perdona Ahí voy Muchas gracias Vale, a ti, te acasado Bueno, pues nada, al final La video de caza, la habéis visto, hemos pillado el Batman Redux este Por 10 euros, no está mal, buen precio Viene completo, al final Peri, ha caído un juego Había más cuando viene otra vez Lo ha dejado un poco chozo, pero cuando viene yo había mucho más He visto que había al Isha Dragon por 50 euros Un poco descolorido, el Zipo Red ¿Cuánto valía 35? No, el Zipo Red valía 25 Y el de Mickey Mouse, que es el que nos ha molado los dos El Pato Donald, 40 40 euros Estaba un poco tocada la carátula también La verdad que había cosas muy surrealistas Porque el Rey de Dios no estaba mal 12 euros Sin manuales, no estaba mal tampoco Pero bueno, esto es lo que podemos poder rascar Ya han venido, ya han cazado Porque cuando viene yo, este está lleno Llenito, llenito Bueno, es lo que hay Es lo que hay Bueno, pues ya estamos de vuelta a casa Ya Peri también ha llegado a mi casa Como veis está destruido Y nada, este ha sido el día que hemos pasado juntos De cazas e indagando en los cotos del Peri secretos Muy secretos Hemos estado en esta tienda de segunda mano de Blanes Conocí al Peri Pero si es secreto, es secreto No puedes decir Blanes, cabrón Tienes que decir Chernobyl, Bielorrusia Y nada, como he comentado aquí había más Más género que ahora Y bueno, por lo menos me lleva el Batman Batman Retro Es que al final Como análisis entre comillas Si no cazas el día que lo ves Al final pierdes material Porque somos muchos cazadores No nos damos cuenta de que hay mucha gente cazando Y Retro más 10 euros está bien Un buen precio Por lo menos para traerte un souvenir del Cotto Está bastante bien A ver, el del Patrico Lucas Ese hubiera sido bastante rico Ese si hubiera 10 euros Tú y yo hacemos una pelea ahí Si, si, ese hubiera sido Hay quien da más fuerte y quien se lo lleva Y el Alicia Dragoon Estaba descolorido Por 10 o 20 euros más No tienes un interés perfecto Si, si me hubiera dicho 15 paus Y en mal estado te digo Mira, son 15 paus Y se fue por 20 o 25 Pero si Tienes un Face Tal Vale, venga va Esta planita de PC Porque tiene esto Cuando va, venga Pero bueno La finalidad es que A día de hoy Te habías encontrado en juegos de segunda mano Retro Y tengas de segunda mano O sea Si, pero Te tienes que alejar Si Te tienes que alejar mucho O sea En zonas civiles y tal Centro Es muy complicado Mucha gente Estamos en la otra punta de Cataluña Para comprar 4 juegos Estamos en la otra punta de Cataluña Y nada Vamos para casa Bueno gente Nos vemos aquí por el canal Un saludo Dale al vicio Y nos vemos en el siguiente Chao Muy buenas canallas Bienvenidos a Nuevo video de Elim Pedro Tu canal de videojuegos Estamos aquí pues para comentar un poco Lo que ha sido el El bloque este ¿Has visto? Hubo la primera parte que fuimos a Pineda ¿Vale? Donde me llevó el periodo ahí Incógnito Fue una parada sorpresa Y de ahí arranquemos a Blanes Ya has visto en este bloque Fuimos a buscar un jueguecito para él De Play 4 Y hacemos el día ahí Fuimos a una tienda de segunda mano Que es esta que habéis visto Que lleguemos tarde por 5 minutos La encontramos cerrada Y echamos la tarde ahí Hasta que abrieron a las 5 ¿Vale? Vamos a buscar un jueguecito A ver que encontramos Y bueno habéis visto que me hice con este Batman Returns ¿Vale? Un juego que costó 10 eurillos Viene completo Manuel está algo tocadete ¿Vale? Lo puedes ver aquí Está un poquito tocado Pero bueno es un juego que está bastante chulo Son plataformas acción ¿Vale? Tiene su toque plataformero Y ese toque de beat em up Que está muy chulo Bueno Un jueguecito de 8 bits Para la época muy guapo A día de hoy pues Ha quedado un poco así No está mal ¿Vale? Gráficamente luce bastante guay En fin Que no es un puto juegazo Pero bueno que está bastante guay Si te mola el universo de Batman Eso está bastante chulo Mola eso que vas escalando con el Con lo que tiras ¿Vale? Como una cuerda Que eso está guay Que vas balanceando En fin Un juego que está muy entretenido la verdad No es muy largo pero está muy entretenido Y a 10 euros pues Está bastante bien En los juegos de Master System Sabéis que 10-15 pavos son buenos precios Más Ya es Ya es especular ¿Vale? Aquí en esta tienda Lo malo que cuando la vemos En la parte de arriba estaba lo de Mega Drive Que de abajo no se vio ¿Vale? Había lo que hemos comentado Había varios juegos de Mega Drive Estaba en Strip of Red Por 25 ¿Vale? No era mal precio Si no hubiera estado manual Mira No tenía manual pero estaba de bastante descolorida la carátula Lo mismo que pasaba con Un Alicia Dragun que había ahí Que estaba bien el juego Lo que pasa que tenía toda la carátula pues De castrada ¿No? De rollo del sol Entonces claro Pagar ese dinero por un juego Que no está en tan buen estado Pica un poco Y nada Lo que dice Peri Que la última vez que fue Si que había bastantes juegos de Mega Y de Master System Pero claro La gente poco a poco pues si ve Joyitas y tal Pues se lo va llevando Juegos que os costan de ver y tal Como seguimos nosotros de Del pato ¿Vale? Así como de Master System Que enseñamos ahí en el mostrador Un juego valía 40 euros Y no estaba el manual Y es un juego que está muy chulo Y no es muy visto ese juego Lo que pasa es que claro 40 euros tío Duele ¿Vale? Y bueno Al fin de cuentas que Extiendes en segunda mano Siempre te puede dar alguna sorpresa ¿Vale? O sea que si encontras alguna por ahí Utensas alguna De vez en cuando Ir echando vistacido Porque siempre Siempre Puede aparecer una joyita ¿Vale? Pero bueno Lo de menos fue estas cazas Fue un ya que eché con Emperi ¿Vale? Lo pasamos de puta madre Y al loro Que tenemos planeado Alguna que otra salidita más De esta sin de cacería ¿Vale? La siguiente si No pasa nada Pero no quiero desvelar nada más Ya lo veréis Una cosa que tenemos ahí Estamos preparando ¿Vale? Que puede estar Muy guapo Y nada gente Como siempre os digo Si tenéis un poco de tiempo ahí Estad los soñinos vicios Y disfrutad De los videojuegos ¿Vale? Nos vemos aquí por el canal Un saludo Y chao Mira con un bocadillo Hecho con un par de huevos ¿Ve Peri? Y aquí están Si vamos a cazar hay que ahorrar La compra La comida que traes la de casa Como yo Suscribete Viciosa 2 3 3 4 Te arroba 2 ¡Suscríbete al canal!